A ver, dale ahí, a ver. Ponte video, vamos. Dos, dos, siete. Marco, otra vez, escribana. Otra vez, Marco. Lo tenemos que llamar a usted, señor, no a usted a nosotros. Sí, sí, tenés razón, tenés razón, no me llamen. Vamos, una vez más, una vez más. La última. Ahí va. Me va a ocupar. Dos veces encantamos ya. Señores, mañana 10.000 pesos. 10 lucas hay mañana. Vengan, chicos. Venga, pará de tuitear. Pará con el teléfono. Mañana hay 10.000 pesos. Se acumuló, señores. 10 lucas. Qué lindo. Fin de semana con 10.000 pesos. Señores, nosotros nos vamos. Tenemos mucho material, mucha información. Se viene un nuevo programa con Luisito Ventura y Patricia Wolf. Y una staff de aquellos. Se viene Viviana Canosa el lunes. En vivo por Montecarlo Televisión. El sábado arranca, sábado bus. Y mañana tenemos una sorpresita para vos, chiquilina. ¿Eh? Porque no es todo, no todo es para los hombres. Mujeres desnudas, en poca ropa, belleza como las que tengo. No, para vos también ahí. Y no soy yo, precisamente. Mañana en todo eso te lo vamos a mostrar. Pará, ¿qué te dijiste? ¿Quién es el más malo de los malos que viene mañana? Mañana andamos los cachetazos. Viene Hernando Andrés. Hernando Andrés. Dale, veniste mañana que le digo que te ven para los cachetazos. ¿No es que? ¿Mañana también? ¿Venís, Luis? ¿Qué? ¿No hay que despedirse de la tarde también? Alejandro González, por la campaña desfrazada que está haciendo. Un abrazo grande para él. Chau, gracias por estar ahí otra vez. Chau, mañana. Suerte. Gracias. 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 Gracias.